Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Espero que bien. Prepara por favor tu manual del español, tu cuaderno y un bolígrafo. Seguimos trabajando con la unidad que se llama Vaya Tiempo. Hoy vamos a hablar sobre el tiempo en invierno. Empezamos. Primero, abre tu manual en la página 127. Vamos a escuchar los versos ahora. La pregunta es, ¿para qué estación del año cada verso conviene más? Atención, te pongo la audición. Unidad 9. Lección 2. Ejercicio 4. Sol, solecito, calienta un poquito. Hoy, mañana y toda la semana. Los árboles están vestidos de blanco, porque el señor frío llegó. La nieve y los resfriados nos dejó. ¡Achís, achís! Bien, ahora vamos a leer los versos juntos. Sol, solecito, calienta un poquito. Hoy, mañana y toda la semana. Los árboles están vestidos de blanco, porque el señor frío llegó. La nieve y los resfriados nos dejó. ¡Achís, achís! Entonces, ¿para qué estación del año convienen los versos? Sí, convienen para invierno. Bien, pasamos a otra tarea. Relacione las oraciones con las imágenes. Pausa el vídeo para hacerlo. En la imagen número uno llueve. En la imagen número dos hace frío. En la imagen número tres hace viento. En la imagen número cuatro hay niebla. En la imagen número cinco está nublado. En la imagen número seis hace calor. En la imagen número siete nieva. En la imagen número ocho hace sol. Seguimos nuestra lección. Mira la pantalla. La tarea es componer las oraciones y escribirlas en tu cuaderno. Pausa el vídeo para hacerlo. Y luego vamos a ver las respuestas correctas. ¿Qué tal la tarea? Mira las respuestas. En primavera hace sol. En verano hace mucho calor. En otoño llueve mucho. En invierno hace mucho frío. Hoy hace buen tiempo. Hace diez grados bajo cero. Muy bien. Mira la última tarea para hoy. Describe qué tiempo hace en invierno en estas fotos. Para contestar, pon en pausa el vídeo. Para hoy es todo. Terminamos nuestra clase. Ya sabes hablar sobre el tiempo en invierno. Es magnífico. Nos vemos pronto para aprender otras cosas. Adiós. 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 Adiós.